Sí, estamos muy contentos ya en la víspera, ¿no?, de lo que va a ser nuestra fiesta nacional de la olivicultura, con muchas ganas de disfrutar la fiesta con toda la provincia, ¿no?, porque un poco, como hablo con algunos medios, que hablan sobre Garaco, sobre el departamento, sobre Aemogasta, pero bueno, la fiesta de la olivicultura es mucho más, ¿no?, es la fiesta nacional de la producción olivícola, o sea, es la única fiesta en todo el país que está decretada fiesta nacional, que tiene que ver con nuestra producción olivícola, que tiene que ver con todas las aceitunas y los olivos que hay en cada punto y en cada país, así que imagínense si no va a ser algo importante y es algo que nos hace sentirnos orgullosos. Imagínense que nuestra reina nacional es la única reina nacional que tiene la provincia de La Rioja, así que estamos contentos por participar, por festejar un año más de esta fiesta nacional, y por supuesto, con muchas ganas de que todo salga bien, la fiesta de la olivicultura tiene 150 oficiantes para realizarla, así que valga ya, digamos, la felicitación y por supuesto también el agradecimiento a todas las empresas que han dado con olivícolas y de todas partes que han, de toda la provincia de La Rioja, que han colaborado, ¿no?, han colaborado con distintos gastos que teníamos nosotros, como era, por decirle, las carpas, por ejemplo, la colación que le da a los niños antes del desfile, los premios de las reinas, los fuegos artificiales, parte del escenario, las habitaciones de hotel para los artistas, bueno, un sinnúmero de gastos que ustedes imaginarán que tenemos que afrontar nosotros. Y bueno, obviamente que desde el gobierno de la provincia también se colabora, pero bueno, no es momento sencillo para afrontar este tema, y bueno, nosotros teníamos dos opciones, o cobrábamos una entrada para la fiesta, o hacíamos participar a todos los pueblos. Yo creo que este gobierno tiene la virtud de haber concientizado y de haber logrado en el departamento Araujo un espíritu de que la fiesta de la olivicultura es la fiesta del pueblo, es la fiesta de todos, y de haber logrado en el territorio, es la fiesta de los ciudadanos, que vengan a todos los pueblos. ¡Gracias! Yo creo que este gobierno, el gobierno de la ciudad, Gracias.